1, 2, 3, 4 Que tengo yo a la hora de sacarme Un Anuke, vale Sabéis todos que me saqué un Anuke en el último Livestream de Madagascar 2, pero claro Mucha gente me criticó porque decía Que como no era online No valía, que era privada, entonces yo me he Puesto el Objetivo de sacarme un Anuke Online, claro está Bueno, aquí veis que mi Harrier ya va matando Un poquito, aquí me encuentro Con una píldora, maldita Como odio las píldoras estas Y bueno, mi Harrier va haciendo de las suyas La verdad es que me está saliendo una buena partida Creo que voy ya, mira ya tenemos el apoyo aéreo Racha de 11 bajas, pero de repente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Zasca, me cago En su raza, que claro Te está sacando una buena partida y la gente Tira el cable o tira el cable o se va, lo que sea Pero bueno, para mi suerte No se cae la partida, vuelve la partida Aunque estoy yo solo y claro Ya estás desconcentrado Ya pensabas que se iba a ir la partida Estoy yo solo, a ver donde encuentro la gente Va entrando la gente, a ver que es donde salen Me ha desubicado por completo Por completo mi Harrier ha estado volando Sin matar a nadie un rato Así que obviamente Se me va a ir sin matar a nadie más Y nada, tengo muy mala suerte De encima De encima encontrarme En el respawn enemigo Donde no me pensaba que iban a salir La gente, pero de repente Claro, pues sale de gente Y bueno, aquí ya lo veis avanzado Me cargo a uno, llevaba unos 14-15 Pero este consigue batirme con su spas La spas francotirador Que le llamo yo del modo guafardos Y bueno, me quedo con al final 13-1 Y obviamente debido a mi mala suerte Decido autocastigarme yo solo Decido matarme yo solo Con el apoyo aéreo Claro que sí Y nada, a tomar por culo pollo Ya que lo he hecho mal Ala, me mato yo solo Aquí tenemos otra partida Y esta es de las partidas Que dices Venga, que me está saliendo bien la cosa Que he empezado bien Llevo ya 6 muertes Estoy a punto de sacarme los harriers Y te pones positivo Uy, no, que es amigo mío Y te pones positivo Diciendo Venga va Que esta vez lo consigo Que puedo llegar Y no os ha pasado muchas veces Lo que me va a pasar aquí ahora Seguro que os ha pasado Muchísimas veces A todos A todos Que vas contento Vas concentrado Dices venga que solo falta uno Que me saco el harrier Y luego ya está todo más o menos hecho También son los momentos En los que te pones nervioso Que dices A ver si alguien me pilla por la espalda Y me jode la racha Pero bueno Yo me pongo Mente fría Mente fría Como dirían en la que sea vecina Y bueno Y aquí vemos que estoy Escuardiñando A ver si encuentro a mi último enemigo Pero no hay manera No hay manera Hasta que veo Veo a uno pasar Y dices Vámonos los harriers Pero justo después Me pilla su amigo Por la espalda Y yo me cago en su padre Pero bueno Que se le va a hacer Te mata Y nada Me pilla por la espalda Justo después de sacarme los harriers Obviamente Me autocastigo Porque no es lógico No es lógico Luego llegamos a los casos De que Como sabéis Hay una racha por muertes En modo warfare 2 También está en modo warfare 3 En las que si te matan X veces Pues te dan una cierta ventaja Por así decirlo Y hay una que a mi Me repatea Muchísimo Muchísimo En esta partida Llevaba ya unas 22 muertes Más o menos Había tirado ya los harriers De apoyo aéreo Se me habían ido yo también Y de repente me conta Este enemigo Que vamos 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 Si 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 No Lleva la puñetera Píldora Que hace resistir Todas mis balas Y me cago en su madre Me cago en de la leche Y bueno Y al final Consigue abatirme Y claro Se te queda una cara de tonto Diciendo Pero si lo tendría que haber matado Si lo tendría que haber matado Pero no Bueno Aquí estamos Otra partida Que también nos pasa Muchísimas veces Una partida en la que Entro tarde Entro tarde en esta partida Ya estaba empezada Y claro Me quedaba poco tiempo Veis que queda 191 144 Y justo cuando entro Me está saliendo buena partida No me han matado ninguna vez Y yo me parece que llevo ya El apoyo aéreo Como podéis comprobar Estoy buscando algún sitio Para tirarlo Me dirijo a allí Pero va Como veis La partida la vamos ganando 193 194 Y no me va a dar tiempo A llegar a las 25 muertes Aún así Yo lo intento Lo intento Lo tiro Pero hemos llegado demasiado tarde La partida ya estaba empezada Y se va a acabar Así que No nos dará tiempo A llegar a las 25 muertes Una pena Porque ya llevaba unas 12-13 muertes Con el apoyo aéreo Habría conseguido unas 5-6 más Pero no La partida como vais a comprobar Ahora se acaba Incluso antes de que pueda batir Ah no Me parece que ha batado Primer enemigo Eso es Y se acaba la partida Pero bueno Me quedo con 14-0 Acabando de entrar en la partida Una verdadera Pena Y bueno Vais a ver Dos más Dos ejemplos más Aquí estoy Entras en la partida De Half-Rice Creo que es Muy buena partida Me está saliendo por ahora No me habían matado ninguna vez Todas estas partidas Que estoy enseñando Voy 0 muertes O sea No me han matado ninguna vez En ninguna Son todas acabadas De entrar en la partida Y bueno Vemos que Estamos aquí por abajo Que es donde yo me suelo mover Que es donde a mí me gusta moverme Y donde yo encuentro a muchos enemigos Veo uno allí al fondo Me resguardo un poquito Salgo y lo mato Ya tenemos el Harry Claro que sí Vamos a tirarlo A ver si el Harry Nos consigue hacer unas cuantas bajas Nos viene otro Pero lo matamos Venga que llevamos racha de 8 Aquí no nos vamos a quedar Porque es un sitio peligroso Pero bueno Dices Va Voy a quedarme un rato Mirando a la A la escalera Porque la vamos a mirar ¿No? Porque si viene un enemigo ahora Nos funde Vamos a estar un rato Pero claro Pasa un rato Y dices Coño que tengo el Harry Que no lo tiraré Venga va Lo tiro ya Lo tiro ya Que no ha venido nadie Y tal Y justo cuando tiro el Harry Me viene uno Me hace un comandazo Y a tomar por culo O sea Estoy mirando todo el rato A la puñetera escalera Para que cuando acabe de mirar Me venga alguien Y me mate Claro que sí Obviamente Es algo que me parece muy injusto Así que me tengo que Ahí encima mi Harry Se pone a matar Como un descosido Así que me tengo que Autosuicidar Porque no No me ha gustado Nada lo que ha pasado Así que me autocastigo Y bueno Tenéis aquí otra vez El mismo mapa Como veis moviéndome por abajo Que me gusta moverme a mí Me está saliendo otra vez Otra buena partida Veo uno Lo mato Bueno pero me queda ahí Segunda oportunidad Que guarro chaval Pero bueno no pasa nada Vengo aquí Digo seguro que aquí hay alguien más Veo a dos ahí Venga los zapatos Los zapatos Los zapatos Los zapatos Sí señor Me cargo a los dos Me está saliendo una racha Aquí veo dos más Vamos Vamos Mato a este Vamos Vamos Mato a este Mato a este Vamos Oh se me queda sin balas No me saco el Harry Oh se me queda sin balas Me saco el Harry Pero se da la vuelta Y me mata Madre de Dios Que fallo Y bueno aquí Obviamente me voy Y tengo Mira si tengo mala suerte Fijaos bien Si tengo mala suerte De que me tiro el Harry Y ni siquiera me puedo matar yo mismo O sea me mata un enemigo Vaya Phil Bueno señores Aquí se acaba este vídeo ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? ¿Algún día me podré sacar Una nuclear En online? ¿Cómo lo veis? Porque yo me veo Demasiada mala suerte Un saludo a todos Y hasta mi próximo Veo Yo de ti lo probaría Me ha pegado la boca Me ha pegado la boca